Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de los Junior Football Club Recordan que en el capítulo anterior, bueno, en nosotros, avanzamos en la Premier y también en la Champions Y jugamos la final de la Carabocca contra el Tottenham y la ganamos, ganamos 3 a 1 y salimos campeones En nuestra tercera copa ya tenemos dos Caraboccaps y la Papayorist Trophy Y después tenemos la cuarta división creo y la Premier Así que bueno, hoy tenemos este partido de la EF contra el Porto en Albion Bueno, vamos de esto al partido partido y lo voy a simular porque no está grande Muy bien, eso me gusta, 2 a 0, goles de Ingonotto y de Borja Ok, quien nos toca, probablemente o el Sheffield United o el Liverpool Y ahora, me referiría al Sheffield United pero le había un milión Y en el Sheffield United tenemos un premio al corno de $101 por el partido programado Y el otro, no lo voy a trabajar más Actualmente en la Premier estamos a 3 puntos del Manchester City Que va a jugar con el Manchester Palace y el otro, no puede ser que la juega del final Ahora, eh... Ah... Va a volver a jugar el Borja Creo que lo voy a jugar en un momento de la cara La primera... la primera precaución, así que vamos Bueno, ahí está nuestro gran estado Adiós, el barrio Estamos muy preparados, eh... Vean cómo está el estadio, a ver... Bueno, vamos, dale Aparen que la... la Mara no está bien Opa, Andrade está solo, eh... Vamos, Andrade, vamos, Andrade, vamos, Andrade, vamos, Andrade Ahí va... Y en Gonoto marca el primer gol del partido Y se saluda también con los hinchas, nuestro delantero estrella ¡Uh! ¡Gol! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Otra vez en Gonoto! Y listo, ya está liquidado Así que ya me quedo bien tranquilito Muy bien Bueno, perfecto Dos a cero y dos goles en Gonoto Me parece que no le importa nada Quiere ser el goleador de todo Y ojalá hagan el balón de oro Ahora tenemos cuartos contra el West Bromwich En la FA Cup No le importa en el fondo y y y y claro me ofrecieron esta oferta que quiero mandar a préstamo pero no a un tipo que y yo sabe que sí un equipo árabe y lo considero de una baja edición y de acá de inglaterra y te lo digo que acabó varios jugadores enojados ahora me quiero fijar por qué por qué no sé a ver veamos a harshan y anderson partir y amigos no parecen a una razón tiene 22.000 euros este tampoco parece tener una razón que no sea por el dinero porque pago más normal y ese día de empezar el vídeo recién me di cuenta de la tercera de toda la media en cuanto a este partido pues voy a estar viendo pero ah y y vamos directo ah o de activado me parece que me voy a meter mejor me meto porque en 45 minutos no marcamos un gol contra estos nabos entonces para meterse algo pasa que el capitán los guíe uy que regalón ahora si eso es lo que quería muy bien laia bien primero el partido y ahora quiere saludarte con los hinchas ahí está bye my pass pero que golazo mira la jugada que salvaron estos pero que golazo mira lo que hicieron uno dos tres golazo vamos en golazo 2 3 a 0 y listo no sé que dice ahí de Molumbi pero nada vino el 3 a 0 y ahora estamos en semifinales y es muy probable que nos toque el Chelsea o el Liverpool golazo pero fácil va a ser el rival no no lo va a ser 420 mil dólares de premios y dos partidos reprogramados ahí dice Arsenal entonces nos toque el Arsenal bueno de hecho acá hay un partido del Arsenal bueno de hecho bueno de hecho bueno de hecho ahí dice Arsenal ¿Esto era el premio o no? No digo para el año Ahí tuve que sacar a un defensor de los mejores para cuando estaba alicinado. Ya que estamos me doy cuenta que... Con todos los jugadores como a media... Con otros, eh... Con la luna, es un punto. Es un referente de campeonía, pero... Acá hay algunos jugadores... Un más o menos para todos. No, pero bien. Ese es un segundo punto. La Comunidad es 6 meses. Es una testing que hemos visto. Se ha llevado un poquito de trabajo. Es un segundo punto. Es un segundo punto. A ver, la ida quedó 2 a 2, así que este maldío lo voy a jugar y voy a tratar de sacar un buen resultado para irnos a cuantos. Bueno, antes de pasar a esto, me quiero fijar esto del centro de entrenamiento, a ver, de la universidad. Acá, no. Ahí. No, 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 no. No le queda otra solución que ganar el diario. Paso listo, paso listo. No, 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 no. Ahora sí, vamos. Ah, esto que estoy viendo no me gusta. No, 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 no. Bueno, dale, vamos, vamos, vamos Uy ¿Ya? ¡Pégale! ¡Pumá! ¡Goo! ¡Recién el mismo partido y ya! ¡Pensé le pensamos y ya estamos ganando! ¿Lo pueden creer? ¡Ahí va el pique y el segundo! ¡No! ¡Uy, no! ¡Upa! Cuidado, eh, cuidado, eh ¡Ahí va, bien! ¡Ah, bien! ¡Ahí va! ¡Muy bien! Bueno, estamos 2 a 0, así que por ahora está todo bien Con un cáncer gol ya no podemos ir yendo, de hecho A ver, pégale ¡Otra! ¡Uy! Iba a decir, otra vez le pega, pero a ver si la metí esta vez ¡Va, va, 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 va ¡Lleguen con hostooool! ¡Gooool! Y bueno, partido liquidado Así que, ah Confirma que quiere saltar al final del partido No me importa ¡Ah, 4 a 1! Bueno, eh Puerto enmarcó el cuarto gol y ellos se marcaron un gol Nada, no fue la gran cosa Y el Liverpool le ganó 3 a 2 a la Juventus Eliminó Milan eliminó al Madrid, el Paris Saint-Germain de City Ah, el Leipzig al Falcburgo El Bayern Munich al Madrid Al Atlético de Madrid El Liverpool y el Liverpool Al Tottenham y el Bruxs al Main 05 Uff Uff Eh, igual antes de continuar Necesito sacar el centro de entrenamiento porque me rompe la pelota La verdad A ver, está Bueno, no importa Ok Ah, tenemos premio al torneo 9 millones con 100 mil Jugadores convocados Tenemos labia, lukeva, desnera, escalvique y el mono Ok, gracias por escuchar el tiempo Parece que entró al partido Muy bien Ah, veamos Ah, ahora estamos a 4 puntos del Sting En algún momento llegaremos a jugar contra el campeonato En algún momento Uff En la última fecha Y de local, eh Mmm Bueno, veremos Si tenemos la suerte de ganarle el campeonato en la última fecha ¿Si? Si tenemos que ganar el campeonato en la última fecha ¿Si? No, no, no Tal vez Tal vez Eh Ni ni No sea así No sé por ello Ni lo que tenemos en otro momento Pero bueno Ah Ok Tenemos un solo punto Y el Sting acaba de ganar su partido Igual además ahora me doy cuenta de que tenemos 3 partidos menos que el Sting Es que con cinta razón Tiene más que ser en el partido Y el Sting Fue bastante bien a los jugadores, si eh. Ok, ya. Podemos, tiene nueve partidos y sigue. Después sube un puto en champa. Nada, ahora me doy cuenta de que no tomar todos los goles en todas las competiciones. En la vega también, pero no lo hice ni en la piel ni en la piel, la verdad. Lo bueno. Esto le falta a la vega para llegar a lo bueno, en un semana. Ya, la voy a parar. Ya aparezca para los jugadores. La verdad, hasta ahora ha jugado trece partidos. Es que está bien. Y el siguiente partido para Fasan y el otro para antes. Ah, este partido con el Arsenal no lo voy a jugar entero. Ahora me doy cuenta de que el jugador es bastante cansado. Así que. Ah, lo voy a simular bien. Venga, un otro. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Gol! ¡Labia! Van a marcar un montón de gol y labia, eh. El turno de la arcena al de... ¡Ay! El aval no jugó. ¡Jumbá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, mejor no era justo el emp... Estábamos bien, pero... No. Me tengo que meter. Bueno, vamos, 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 vamos que podemos, vamos que podemos. Vamos, Becker. Vamos, Becker. ¡BECKER, GO! ¡BOLAZO! Y te vas a abrazar con los hinchas, 2 a 1, vamos. ¡BOLAZO! 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 Centro para Andrade que marca el tercero. ¡Y le queda... ¡GOL! Bueno Me quedo Me quedo Ahí está Bueno, muy buen resultado Para acercarnos al 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 Manchester City A pesar de su victoria Igualmente ellos tienen 3 partidos más que nosotros Así que en algún momento No jugarán No puedo mentir Esto es así, lo genial Antes de cualquier cosa voy a dar Bueno, me voy directo al partido del Wolves Para defender uno más Puedo haber recuperado que es en De la Vega y Es mal, Heidelheim A ver Es un club que me interesa Hasta ahora es el club más antiguo de Alemania Y que hace poco ascendieron por primera vez a la Bundesliga Creo que sí me interesa este Yo creo que puede entrar Cuánto tiene Cuánto tengo de El premio 38 mil dólares Bueno, ya Y en el Wolverhampton A ver, tenemos Diferencia de partido contra el Manchester City Son 2 59 60 61 4 puntos de diferencia Y ahí vi nuestro rival de Champions ¿Eh? Y creo No sé si era Bueno o malo Ah, menos mal Nos tocó el Brujas Creo que tuvimos bastante suerte en el sorteo El Brujas O sea No es ¡Wow! Una copa para que nos dé un infarto Pero bueno Igual chicos Ahora tengo que hacer una pausa Porque tengo que ir a un Un lugar de entrenamiento A donde voy Muy seguido Así que Vuelvo enseguida Ok chicos Ya volví Disculpen por haberme ido Pero bueno Tuve que ir en luz Ahora tenemos este partido contra el Wolves El equipo lo tengo bastante preparado Pepo de la Vega todavía no puede regresar Así que Nada Todo queda así por ahora Así que bien Este partido Lo voy a Voy a estimular bien Se tiene jugadores que están recansados Paquetá y un tal Gabriel están muertos Uy Uy ya Ahí va Vamos 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 No 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 Bien Lo voy a meter Nada Nada Esto si podría ser Pablo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos Ahí va Ahí vengo Noto Dale 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 Oh 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 Muy bien 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 Ay no, que hijo de puta Bien, labia Vamos Pepo, vamos Pepo Vos regresaste, tu lesión después de no sé cuánto tiempo Dos meses creo que fueron Dale, dale, dale Dale, le queda golazo Vamos Andrade, ahí va Bueno listo, se acabó Bueno ganamos con suerte la verdad 2 a 0 Y veo que el Leeds United y el Tottenham empataron Después tenemos al Manchester United 10 puntos de diferencia Y estamos a 1 punto del chip Vamos a maturar Bueno, Betten está un poco maldado Aunque voy a volver a ponerlo Ahora el equipo Pepo regresa con 36 pasos Y el gol está muy limitado El gol está echando un lado por igual lado Y con el Bonotto está por llegar a 37 ¿Es el golador de la Premier? Ya que estamos Porque no lo sé En la Premier Sí, lo es 19 goles en 19 partidos Un montón de dinero Igual no es necesario que siga subiendo tanto Bueno, posiblemente este sea el último partido del capítulo A menos de que llegue a simular el partido contra los Brux Así que vamos a jugar en momentos de sacados Este contra El El Manchester United Bueno Recién empezamos Ya tenemos un penal Bueno, bueno Entonces a meterlo A ver Vamos a ver un loto Vamos a ver ¡Qué gol! ¡Golazo! Ahí va Ahí va Ahí va, le pega ¡Gol! ¿Cómo llegó eso a entrar? No, les juro No No pensé que eso fuera a entrar Un tiro Un gol totalmente inesperado Porque Esa era re fácil La tajada Hizo ¡Pu! Y entró como Por arte de baje Literalmente Así que la verdad que tuvo suerte Upa Upa Varela me parece que quiere su gol ¡Vamos Varela! ¡Gol! ¿Hace cuánto que no mete un gol Varela? Yo creo que mucho tiempo Listo Muy buena victoria 3 a 0 Pobre Garnacha Parece que le quitamos todo Bueno No veo al City Parece que no jugó Así que por ahora está todo bien Ahora tenemos el partido contra las brujas Y A ver El acuerdo de préstamo Me aceptaron Heideheim Un año Bueno Espero que él también acepte No sé si va a poder jugar ¿A qué me quiere Vorto? Jugado Lo siento Pero este es para los titulares Si Raimon Me lo meto mucho Pero este tampoco Lo voy a jugar Y Hazan entró en el Leandro Así que es bien Ahora está todo oscuro Por eso Está mal Bueno Este partido lo podemos simular A vuelta la vamos a jugar No se preocupen Y después vamos a ver Qué sucede Así que bien Vamos Vamos al partido A ver Me esperaba un resultado Un poco menos igualado Un poco más igualado Pero No esto 4 a 1 Goles de A ver Depo de la Vega Un gol de Alarcón Y doblete de Atrade Goleada 4 a 1 Bueno Nada entonces No tenemos Asegurada la clasificación O eso creo Que Podemos decir Que en parte Si Ya recuperó Sus puntos De media perdidos Después De la Vega Ya llegó A 10 goles Pero son muy pocos Los puntos La verdad No sé Si voy a firmar A la Arcon Ya tiene 4 goles En todo Lo que va De Jugador Y Barrela Tiene 3 goles La hora Ya había 7 ¿Y cuánto le falta Para llegar a 9? 6 temas Falta poco Ok Ahora jugamos Contra el Southampton Que está Bueno Ahora estamos punteros Porque ¿En qué momento jugó? Ah Empató Jugó Y empató Contra el Sí Contra el Aston Villa Y ahora juega El clásico Cuando el United Bueno Ay no me fijé Cuánta media En qué Posición Está el Southampton Bueno Está el décimo Sexto Y casi Peleándose El defenso Yo creo Que este Lo podemos Simular Sin Muchos Problemas Así que Ah No Me pongo Esta Y Es Que es Un negro Verde Pero bueno Vayamos A ver Muy bien Victoria 2 a 0 Goles de Engonota Y de la Vega Y ahora tenemos Y ahora tenemos la vuelta Contra el Bruja Que Bueno Ya nos dimos cuenta Con la goleada Que hicimos Sería raro Que perra Estoy muy contento De lo que me está dejando jugar No hay ningún problema No hay ningún problema Para mí Es un gran jugador Y después tenemos un partido Contra el Crystal Palace Así que bien Bueno En esta vuelta También la voy a simular Y el préstamo de Rayamond O no Venimos Venimos A la conferencia No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema El equipo goza De una forma excelente Pueden seguir con esta exigencia En los próximos partidos Claro Hasta podemos ser Un poco más Exigentes Y seguirían siendo Tan buenos Como lo son Bueno Muchas gracias Los veo En la semifinal Hace mucho Que no voy a una conferencia De prensa O eso cree Bueno Lo dejo así nomás Así que Que pase lo que pase Bueno Pensé que me iba Iban a meter Algún que otro gol Pero no Borton y Andrade Marcaron los Dos goles Y con un margen De 6 a 2 Estamos en finales De Champions Y Es muy probable Que nos toque Que nos toque El Liverpool Para mí nos toca El Liverpool No sé ustedes Orala Primero del torneo 10.600.000 Y otra oferta De Rayamond Esta vez De Otro Que no conozco Así Rechazo Contra A ver Cuanta diferencia Tenemos A ver Parece que Me entieron A ver No Ganaron Pero seguimos Con Pero seguimos Con ustedes Y ahora Que jugamos Contra El Crystal Para Creo que También Lo podemos Segurar Pero primero Me fijo Ahí está El Bayern Leverkusen Nos tocó Bueno Creo que No es un rival Tan complicado Y después Acá tenemos Las que son Las semifinales De la De la De la De la De la De la De acá Así que Bien Crystal Palace Está Décimo Sexto Así que Si Vale la pena Simularlo Es el último Partido Que vamos a hacer En el capítulo Así que Bien Uff Andrade De la Vega Ahora que Me doy cuenta Andrade Regresó Para marcar Goles Está marcando Goles Como loco Bueno Ahora tenemos Esto contra El Leeds United Así que Adelanto Este partido Con 70 Puntos Estamos a Un punto Del Manchester Típico Ok Chicos Espero que Les haya gustado Este Capítulo En el próximo Probablemente Sea el final De temporada Así que Dejen Like Suscríbanse Y activen La campanita Para no Patricionar Nuevo Contenido Así que Bueno Los veo En un próximo Video Chau Chau